Mi señor, ¿podríamos subir por las escaleras? Ah, sí, claro. Buena idea, Berti. Esto es mucho más cómodo. Bien, ha llegado la hora de que comiencen los actos heroicos. Caray. Este lugar es de lo más técnico. Por fin llegó la hora de comer. Perdón, pajarito, pero no he venido a que me coman, sino a descubrir mi destino. A menos que mi destino sea que me coman, en cuyo caso... Te dije que nada de comer sea los invitados. Eso, Agatha. Lo siento. Buena, chica. Disculpa los modales de mi hermana. No solemos tener compañía. No importa. Tranquilo, soy vegetariana. Ah, estupendo. Arpía, soy el príncipe Aibando. No sabemos quién eres, príncipe Aibando. El telar predijo tu llegada. Yo soy Lady Hilder, la guardiana del telar, la que observa el incierto futuro. Ella es mi hermana Lady. ¡Agatha, no! Arpía, dale. Suéltale, Agatha. Suéltalo. Ahora, ahora mismo. Mis disculpas. Otra vez. ¿Estás bien, Berti? Estoy bien. Ya me he acostumbrado a estas cosas. Muy bien. Ya podéis decirme cuál es mi heroico futuro. Si vuestra fortuna deseas conocer, oro en nuestras garras habrás de poner. Sí, claro. Berti, dales un poco de oro, por favor. ¡Deprisa! Pero lo único que tenemos es esta moneda de penique. ¡Nos vale! Gorrona. ¡Telar, oh, telar, que todo lo conoce! Dinos que será del príncipe Aibando. ¡Berti, ya empieza! Mi señor, estas predicciones no son nada halagüeñas. Bueno, ya sabíamos que el viaje a la montaña águila sería peligroso. Lo único que importa es encontrar la pluma dorada. El príncipe no encontrará la pluma dorada. ¿Cómo has dicho? Sus padres quedarán muy decepcionados y también avergonzados. ¡No! Será objeto de burlas y mofas en el reino. ¡No es posible! Y por último, su escudero lo abandonará. ¡Berti, cómo has podido! ¡Yo nunca haría eso! ¡Otra persona es otro príncipe! ¡No, lo prometo! La profecía ha terminado. Pero no puede ser. Esto es un error. No hay devoluciones. No quiero la moneda. Quiero otro destino. Uno en el que sí encuentre la pluma dorada y en el que todos me quieran. Y bueno, ya que estamos, querría ser un poco más alto. Quizás hasta aquí. Y con más músculos y hasta más grandes. Oye, Bert, ¿tú quieres algo? Un gorro nuevo. Y un gorro nuevo. Un gorro nuevo. Berti, puedes pedir lo que quieras y pides un gorro nuevo. Esto tiene un agujero. Vale. Pluma dorada, todos me quieren. Más musculoso y un gorro nuevo para Berti. Eso es todo. Gracias. Esto no funciona así. El telar no controla el futuro. Tal solo puede predecirlo. Pues sus predicciones son malísimas. Y aún diré más. No son, no son más que pamblinas. Nos vamos. Ya lo sabemos. Debimos comérnoslos.